Me seduce tu respiración cuando me acerco Nacida en el pacífico tú eres el centro El talismán que da sentido a los caprichos de tu piel bajo la manta Las lágrimas que caen cuando no aguantas Lo dice el corazón, sin decisión no hay trato Tú y yo y alrededor un universo desordenado Complejo pero exacto como el primer día Sombra sobre los párpados, te observo y vio como de líneas Tus pupilas son una espiral de sueños inseguros Real como el reflejo antes del desayuno Elegante, sé que los diamantes son como el dinero al arte Tengo siete días para encontrarte El look que se repite para no olvidarme Que al final siempre acabamos enredados hasta tarde Que al final siempre acabamos enredados hasta tarde I can't help you if you don't help yourself I can't help you if you don't help yourself Y a veces no todo es tan perfecto La luz se refleja sobre el espejo y me enseña los defectos Tengo la seguridad de hacer lo correcto Mejorando cada día, sé que estoy en lo cierto Y aún así me equivoco Intento cambiar tu mundo Nadie es más bonita que tú, no Cada cual su camino, cada cual su destino Solo sé que si indicas usas pierdes sentido Vienes a comer a casa, perfecto Que al joder Rubén, hace una hora te esperaba bien ¿Cómo lo haces para siempre llegar tarde? Me sacas de quito, ya sabes estos son mis vicios Y es demasiado tarde para discutir sobre esto Mejor ni me molesto, continúo con el texto Algo picante como ajiba en esta mezcla Ceviche para merendar Oscar de León en la cadena Las tardes son muy cortas, tirada en la playa Bebiendo Cusqueña, muy larga soñando en España Yo sé que sin ti, yo sé que es así Cambiar tu miraflores por Madrid Yo sé que sin ti, yo sé que es así Cambiar tu miraflores por mi Madrid Hola cariño, ¿qué tal te va? Bien, nada, estoy por aquí terminando ya las cosillas estas que estás haciendo ¿Cómo lo llevas? Estoy esperando Ya, bueno, si ahora, ahora en cuanto termine esto ya me he visto, me preparo Y ya salgo para allá, lo que tarde llega, vamos, 10 minutos Vale, pero no me llegues tarde Vale, no, que me llego tarde Sabes que son 10 minutos y ya estoy ahí Vale, un besito Bien, un besito Chao 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 Gracias por ver el video.